Música Vecinos del barrio de La Teresona, en el municipio de Toluca, tuvieron que desalojar sus casas, luego de un deslave que se registró el pasado lunes sin que hasta el momento las autoridades les hayan brindado apoyo. Como pueden ver, como está todo el derrumbe, yo a mi domicilio solo vengo a darle de comer a mis animalitos y estoy pernoctando en otro lado. Se ubica en la calle Niños Héroes, la cual permanece acordonada y prácticamente destruida, ya que al parecer fue una empresa privada la que ocasionó el desprendimiento de la tierra. Y el día lunes que ya regreso de trabajar, me encuentro con la sorpresa de que ya no podemos pasar porque todo esto ya está derrumbado. Entonces empezamos a ver quién nos va a responder, quién va a hacer algo por esto que está ocurriendo, pero el municipio no nos da la cara, los vecinos ya fueron a hacer demandas, no nos quieren levantar la demanda porque el municipio la tiene que hacer. Situación que cada vez se agrava más, debido a los trabajos que ahora realizan los responsables. El drenaje a cielo abierto, que es un foco de infección para el estómago, para los ojos, incluso para la misma piel. El olor ahorita es soportable, pero llega a momentos en que hay más agua sucia, más aguas negras pertiéndose. Además temen por la estabilidad de su patrimonio y sus familias, por lo que solicitaron a las autoridades que atiendan sus solicitudes antes de que la situación empeore. La temporada de lluvias, el cerro siempre está filtrando agua y puede haber un daño mayor, muchísimo mayor. No ha habido hasta el momento algún herido o algún fallecido, pero con algún problema de filtración de aguas más grande puede ser muy peligroso. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.